Le llamaban Capitán, Capitán Veneno Para todos los amantes pasajeros que llevan dentro la locura del amor Lua, llua, 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 llua Buenos días, Capitán Diga, mixteza, dónde va a navegar si su tesoro quiere encontrar Mi tesoro es la libertad Y saber que el sol y la luna agarraditos de la mano estarán Le llamaban capitán, capitán veneno Para todos los amantes pasajeros Que llevan dentro la locura del amor El capitán sonríe y se dispone a navegar Sin saber cuál será esta vez su lugar Las sirenas ven, ven el mar nadar Y con el sonido del viento otra vez del mar Se vuelve a enamorar Le llamaban capitán, capitán veneno Para todos los amantes pasajeros Que llevan dentro la locura del amor Le llamaban capitán, capitán veneno Para todos los amantes pasajeros Que llevan dentro la locura del amor Y volver a pensar que el mundo gira en torno a ti y a nadie más Que puedo volver a soñar contigo Y a dormir, ven conmigo